Es común escuchar a los ketolocos decir que los carbohidratos no son esenciales y por ende, no necesitas consumirlos, según ellos. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Es un argumento tan, pero tan pedorro que deberías huir inmediatamente de quién lo diga. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Procedo a explicarte. Los nutrientes esenciales son compuestos que el cuerpo no puede producir por su cuenta o no produce en suficiente cantidad y por ende deberán ser consumidos a través de los alimentos. Los esenciales se consideran como los nutrientes mínimos indispensables para la supervivencia fisiológica y se conforman de tan solo 9 aminoácidos, 2 ácidos grasos, 13 vitaminas, 15 minerales, el agua y la colina. Pero ojo, lo esencial es enemigo de lo óptimo. Es decir, nutrientes tan saludables como la fibra no se consideran esenciales y cuéntame cómo te va en el baño sin ella. Le vas a tener que pujar durísimo. Además está científicamente comprobado que sin fibra tienes un gran riesgo de padecer cáncer. El ejercicio tampoco se considera esencial y ya sabrás tú de sus interminables beneficios. Si solo quieres vivir...